Durante su conferencia matutina, el gobernador de Oaxaca, Salmón Jara Cruz, expresó su postura respecto al caso de María Elena Ríos. En su mensaje reiteró que su gobierno luchará para la erradicación de la violencia contra las mujeres, por lo que solicitará al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado que se inicien los procedimientos correspondientes para garantizar que la actuación del juez Teódulo Pacheco estuvo apegada a derecho. Y como lo expresé el mismo sábado, en cuanto tuve conocimiento de la decisión de este juez, que soy muy respetuoso de estas decisiones del Poder Judicial, pero no estoy de acuerdo con la resolución. Considero que por justicia debería mantenerse en prisión al imputado hasta que se haga justicia para María Elena Ríos. Reitero que la violencia contra las mujeres requiere el compromiso de los tres poderes del Estado. También abordó el tema de la declaración patrimonial. Compartió que las y los funcionarios de su administración han cumplido con esta obligación, abonando y fomentando la transparencia y rendición de cuentas. Es parte de la estrategia un nuevo pacto social. Con esto, como lo expresé, vamos a dar congruencia de los ingresos y egresos reportados por las personas servidoras públicas y con ello prevenir y detectar a tiempo posibles casos de enriquecimiento inexplicable o justificado. Respecto al tema de la construcción de la supercarretera Oaxaca-Costa, señaló que los pueblos de San Vicente, Coatlán y Villa Sola de Vega accedieron a la firma de un acuerdo de paz que permitirá que esta obra de infraestructura se materialice sin contratiempos. Y determinaron algo que nunca lo habían hecho. Uno, estarían de acuerdo en la firma de la intención de paz. Dos, que ahora quieren que se haga conjuntamente con Sola de Vega un compromiso de paz. Y otro acuerdo que suscribieron es que permitirían que trabajaran por tres meses en lo que inician los trabajos para lograr el objetivo que ellos están consiguiendo con respecto a las tierras. El Ejecutivo Estatal concluyó anunciando que en el transcurso de la próxima semana se iniciará una cruzada contra el analfabetismo, la cual mejorará la educación en los 570 municipios de la entidad. Corte B Noticias Corte B Noticias